holi mira mi rayo de hierro vulvasor te acuerdas estrange que hablamos de esto de acá vamos a ver si se lo tomen o no se lo comen a cero escudos que tal bienvenido a un pedazo de vídeo atemporal significa que no estoy acá es tan bueno así es mi casa no pero este no es mi espacio actualmente actualmente me encuentro las ricas playas de cancún disfrutando con todo el de full polvos estelares por el día de la comunidad en el de la comunidad de la comunidad vamos a parar ahí pero que como yo quería dejarlos algo entretenidos pues igual me puedes hacer algunos vídeos como para que la tengan un poco para que youtube te tenga todavía en consideración así que pensando en esto dije por qué no utilizar al mejor pokémon de todos el crack de cracks el mastodonte encarnado la lengüita antes del bigote el pedacito de barbos players yo sé lo que dirán barbos no vale para nada pero la verdad es que soy súper sella y en fase 2 pero la verdad es que barbos es un fiel seguidor del poderosísimo dius wish cash y la verdad no hay otra forma de decirlo es un pedazo de pokémon que le hace conter inclusive las plantas y si no me creen pues no visto la intro anda a chequear la intro de nuevo porque es alucinante lo que puede hacer barbos con ese rayo hielo no tiene nombre y lo que puede aguantar es incluso su apellido así que players los dejo con este pedazo de momento y no se olviden que igual tenemos directos todos los días no sé a qué hora porque en méxico se supone que es otro radio sé que ya iremos viendo eso de ahí pero con fondo mexicano grande nos vamos poniendo los sombreros de ludicolo y las maracas de de por ahí acá le tiramos el pájaro y nos vamos bueno igual nos vamos todo depende de qué es lo que saque pero igual nos tendremos que ir 1,2,3,4,5 vamos borbos borbos con prioridad men borbos con pedacito de prioridad técnicamente llegamos antes que el crack así que normal porque borbos es mejor que whooper tiene rayo hielo vamos barbos voy barbos sigue barbos dale barbos ahí va a caer rompale el escudo nos da igual después le metemos a lenguetazos y pues ya estaría uff dos cargados ah me la juego a ver qué tiene detrás qué tenía detrás men qué tenía detrás que le tiene miedo a mi barbos pucha tiene chinchu le meto un ataque cargado y con fe vamos con el sil hijo de su madre ya lo sabía 1,2,3,4 ya me lo re sabía no te puedes douglet vamos crack vamos crack boom en serio hola lilip cómo estás 1,2,3,4,5 el lilip es bueno lo llevan con acoso porque carga rápido yo me pregunto qué tanto daño hará ya es a poder pasado bueno igual qué tanto dañará con hace bastante daño hace bastante bastante daño a poco se habla del daño que hace este crack mira si me lo escudo y lo farmeo no voy a poder farmearlo lo hubiera tirado pájaro nomás 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 poco se habla de lo poco que duran los avatares ¿verdad? chévere 1,2,3,4,5,6 uff cosita prefiero guardarme mi escudo con mi duplet tiene que ofrecer todavía ese duplet así que voy a guardarme el escudo el oponente también se lo guarda eh si llegamos a la coacola sería lo ideal si no llegamos pues ahí estamos pues ahí estamos igual tiene el ataque bajado así que... why not veremos si tiene... gánale crack gánale rayo bruja for the win no podemos dejar que se encuentre con barbos no le ganamos men, no le ganamos no le ganamos crack lo siento uff nice ya chévere el escudo nos lo guardamos me parece porque no llegó 2,6,4,5,6 bueno acá hay que escudar sí o sí hay que estar atentos al cambio que haga con su... con su otro Pokémon nada más bueno no lo va a hacer y yo tengo que apurar el escudo a menos que ya haya cambiado y no me ha dado cuenta estaré encerrado o qué uy apreté el cargado y no salió gracias dios wish cash ha dado la prioridad a esa cosa horrorosa que ni sentimientos tiene a ese bullpix de los executors a ese bullpix que dice que quería ganarle al poderosísimo sub dios wish cash y lo tira el shiny man un antipato todo el equipo hay duplet hay que ganarle al pato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 oye le estoy bajando mucho más a ese duplet y el mío es horrible para pvp ah mira golperio mira la mayoría está llevando golperio a ver yo le traería rayo grubuja puedo baitearlo me puedo dar el lujo de baitearlo o sea en realidad no pero a ver si cae si cae está bueno eso ahora le tiramos el pájaro osado por el segundo escudo pues ya está men gg acá tenemos que cambiar automáticamente no importa es seal nomás no importa nada men va a ser seal efectivamente ahora sale un planta y como yo sé que va a tirar cargado pues le tiramos de una vez este ataque de acuacola casi nadie casi nadie 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 ah ese hijo sí ah mira nice que le baja esa vida está bueno está bueno lo compro lo compro está bueno yo lo compro crack yo lo compro ah una dos tres cuatro cinco seis uy cosito ya fuiste ya si lanzaba cargado perdía acá solamente le danse el rayo de burbuja y espero lo mejor claro que también pudo haber sido el pájaro osado pero igual la vida que le bajo a básicos y la vida que me tiene que tirar todo depende de su último pokemon players hemos conseguido el equipo con el balance adecuado no perfecto no se puede encontrar pero por lo menos balance adecuado barbosh sale hace el combate barbosh ni siquiera tiene que lanzar ataques cargados a full básicos ese que el oponente se rinda una dos hay cosita lo bueno es que tenemos al barbosh 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 va a tener que hacerse una pedazo de jugada va a ser el mvp del equipo tres cuatro cinco seis siete ocho si esto es rayo de burbuja la siguiente me cubro para ganar la elite pero si es rayo por mi que se lo lleve yo acá refarmeo tengo para refarmear así me lanza el rayo de burbuja me da igual me da igual me da igual a rayo de burbuja pero de repente igual de repente igual y no tanto de repente igual y no tanto me va a llegar él o な IMNA TANT shared oh nice hola cómo estás amiguito ¿Sabías que si tiro Rayo Bruja te neutralizo? Yo no sacaría ningún Pokémon a menos que supiera cómo ganarle. ¿Qué es mejor? ¿Disparo Lodo o Disparo Agua? Ah, Disparo Agua sí existe. Lo que pasa es que Disparo Agua es para ataques más rápidos. Disparo Lodo es otra cosa. Mira, teóricamente le tenemos que ganar a Bulpix con el poderosísimo y espectacular Barbosh. Y si podemos llegar de alguna manera a tirarnos a este crack sería mejor. Sin gastar escudos lo apreciaría más, todo bien. Y así lo vamos a poder hacer. Porque solito se quedó sin energía. Y acá le tengo que tirar como sea el escudo. ¡No más, men! ¡Uno más, uno más! ¡No! Ahí era, men. Ahí estaba la victoria, se nos escapó. Se nos reescapó la victoria, players, porque no le pudimos tirar el ataque cargado. Aunque es oscuro, ¿no? Es oscuro. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Podría ser porque es oscuro, pero vamos a ver. ¡Toma! ¡Boom! ¡Oh! No se importa el tamaño en PvP. El tamaño no importa, cracks. Depende de cómo lo uses. ¡Uh, nice! Ahora, el Bulpix, así como está, hace mucho daño. Así le baja el ataque, hace mucho daño. Pero yo creo que acá lo que voy a hacer es algo bien bonito. ¡Genial! Le sale su Bulbasaur. ¿Qué tal Bulbasaur? ¡Oli! Mira mi rayo de hierro, Bulbasaur. ¿Te acuerdas, Strange, que hablamos de esto de acá? Vamos a ver si se lo comen o no se lo comen. Acero escudos. ¡Bruah! Bulbasaur no puede contra el poderosísimo dios Wishcash. Pues alucinante, men. ¡Ay, no! ¡Oh, tú puedes, Ducklet! Pero sí se pudo, men. Sí se pudo. ¿Tendrá otra planta detrás? ¿Tendrá un Ducklet atrás? ¿Quién sabe? Loso, ¿qué tal ese y el tal de que... Ahí vienes el tuyo. El mío es 98, crack. Hemos re sorprendido a mucha gente el día de hoy, players. Y yo soy el más sorprendido ahorita porque me acaba de retumbar al Ducklet con tres golpes cuerpos, men. De corrido. ¡Ah, pero aguanta, nice! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Nos lo tiramos! ¡Ah, chévere! ¡Uh, chévere por dos! Le ganamos al Zeal, teóricamente. Mira, no sé si ese Bullpix tiene ataque cargado. Espero que no. De todo corazón, espero que no. Lo tienes con ataque rápido de básico, ¿verdad? Él sí lo tiene con ataque rápido. No, le tengo que tirar, le tengo que tirar, lo siento. Si no le tiro, es por las puras. ¡Ya cae Bullpix! Ya está bien. Bueno, mira, comenzamos bien y terminamos más o menos. A ver cuántos sacamos. ¡3 a 2, crack! ¡No me lo creo! ¡Lonzo on fire! ¡Oh! 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 ¡Oh!